Barranqueños, frente al reporte de movilidad tenemos por manifestar que tuvimos 42 vehículos a los cuales se les hizo infracción, 25 vehículos inmovilizados. También tenemos que dar un parte negativo frente al tema de condiciones de seguridad vial, en el que tuvimos 8 personas lesionadas en accidentes de tránsito, un fallecido, un oxiso, que fue en el puente de Vío Garminia Correa. Reiteramos la importancia de cumplir con las normas de tránsito, cumplir con las normas de seguridad, respetar a los otros usuarios de la vía para que no tengamos que reportar estos hechos tan lamentables. Viene otro puente, también reiteramos a la comunidad, si van a tomar, no conducir y siempre respetar las señales de tránsito cuando estamos nosotros ejerciendo la actividad de la conducción.